¿Qué es la pobreza? Desde el 20% el desempleo, el hambre, la miseria, era lo que reinaba en nuestro país. Han pasado 13 años. Estamos lejos de la meta todavía, ciertamente. Pero hoy la situación que hoy vivimos es radicalmente diferente a la situación que vivía el país. Hace 13 años. En lo económico, hay un conjunto de elementos que es bueno tener claro a la hora de los argumentos, de los debates, de los análisis, que siempre tenemos que estar haciendo. En lo económico, por ejemplo. Y a nosotros no somos aquel país que tenía que estar arrodillándose ante el FMI, ante el Banco Mundial, pidiendo prestados, aceptando condiciones leoninas, indignas, ¿no? Estamos liberados del FMI y de todos esos organismos internacionales. No los necesitamos. No los necesitamos. El producto interno bruto de Venezuela era en aquellos años de cerca de 90 mil millones de dólares. Cerca de 90 mil millones de dólares. Finalizando el 2011, sobrepasamos los 300 mil millones de dólares. Eso es más del 300% de crecimiento económico en estos años. Bueno, más de 300%, nunca antes, en una década para redondear, no, había Venezuela dado un salto económico de tal magnitud. Por otra parte, desde el punto de vista del nivel de vida de la población, hemos dado un salto mucho mayor que el específicamente económico. Millones y millones de personas en Venezuela han salido de la miseria. Millones y millones han salido de la pobreza. Hemos reducido la pobreza en más del 50%. Eso no ocurrió en 100 años. Todo lo contrario, aquí lo que iba incrementándose la pobreza. Si no hubiese llegado a tiempo la revolución bolivariana, yo no sé qué estaría pasando hoy en Venezuela. Bueno, lo más probable es que estuviésemos en una guerra civil. Pero la miseria y la pobreza estarían hoy como en un 80 o 90%. La miseria, es decir, la pobreza extrema, que era más de 20%, la última cifra que recuerdo que tengo es de 7%. Esa es una reducción del casi el 70% de la miseria. Nunca antes eso ocurrió en tan corto tiempo, ni en Venezuela, ni en ningún país de este continente. Y ahora surgieron las grandes misiones en amor mayor, hijos de Venezuela, saber y trabajo Venezuela. Y esas grandes misiones van dirigidas sobre todo a esa pobreza, a reducirla y llevarla a cero. La miseria y la pobreza en Venezuela en los próximos 6 años. Bueno, tenemos un pase, tenemos un pase y como son ya va a ser de noche. Bueno, solo algunas cifras, ¿no?, de las diferencias. Ahora, lo más importante, voy a insistir en ello, es que hemos, lo primero y lo más importante, es que desde el 2 de febrero, hace 3 años, para acá, nosotros recuperamos la independencia nacional. La independencia por la que tanto se luchó, por la que tanta gente sacrificó su vida desde hace más de 200 años. O más bien, hermanos indígenas, desde hace más de 500 años de batalla por la independencia de esta tierra, de esta patria. Hemos recuperado la independencia y más nunca la perderemos, porque ella es el piso, ella es el todo para llevar adelante el progreso nacional, el desarrollo nacional, la grandeza nacional.